Leudia Gurizati Carlos Leder, el primer gran capo colombiano extraditado a los Estados Unidos, le pide a su gobierno la repatriación. Señor Presidente, aquí su cónsul general. Desde hace año y medio y cuatro cartas viene solicitando el gobierno de Washington, el que se le conceda una visita consular con mi persona. Hasta el día de hoy, Washington ha ignorado las cuatro solicitudes escritas del consulado. El testigo que develó los nexos entre el exmandatario panameño Manuel Antonio Noriega y la mafia colombiana, afirma que tras pagar 23 años de prisión, ya cumplió su pena. Cumplí hace dos años en su totalidad la condena de 30 años acordada con el gobierno de los Estados Unidos. Una condena de 30 años se paga físicamente con 21 años, 65%. A esta fecha todavía ni los fiscales ni el tribunal, corte de Jacksonville, Florida, ordenan mi libertad. Primicia a la noche. Tenemos las fotografías más recientes de Carlos Leder. Las imágenes que fueron tomadas en la cárcel donde purga una condena de 55 años por tráfico de drogas, son reveladas en exclusiva por el programa La Noche. Hace más de 18 años, América Latina no conocía ningún registro fílmico del emblemático capo de la mafia, uno de los primeros en importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos. Primicia a la noche. Mónica Leder, la hija del ex narcotraficante, muestra su rostro y habla por primera vez para la televisión hispana. Lo primero que yo busco es un permiso, una visa para poder visitar a mi padre, ya que hace 7 años no lo veo. En exclusiva, en el programa La Noche cuenta cómo ha sido su vida y la de su padre en prisión durante los últimos 23 años. Él juega mucho ajedrez, la pasa la mayor parte del tiempo fuera de su celda. Hoy, la segunda parte de este especial sobre la vida del primer gran capo que fue extraditado por Colombia a los Estados Unidos. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenido en la noticia. Esta primera entrevista que ustedes ven desde anoche queda para la televisión de América Latina, la hija del escapo del cartel de Medellín, Carlos Leder. El primer gran capo del narcotráfico extraditado a Estados Unidos pasó el 4 de febrero del 87. Esta semana le pidió al gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, su repatriación, tras permanecer 23 años en una cárcel de máxima seguridad. El punto clave revelación en la noche. En esta carta de cuatro páginas, Leder denunció que la justicia de Estados Unidos no ha cumplido los acuerdos pactados por su testimonio en el juicio contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega que le permitieron rebajar su pena. Cadena perpetua más 135 años a 55 años de cárcel. El punto clave de su celda, el ex socio del temido capo Pablo Escobar autorizó a su hija Mónica Leder para que hablara con el jefe de redacción del programa La Noche, Jefferson Beltrán. En exclusiva, La Noche publicó una serie de fotografías de Carlos Leder en prisión. Desde hace 18 años, el mundo no conocía ninguna imagen del ex narcotraficante. Las fotos que por años permanecieron guardadas en el álbum familiar dejaron al descubierto que nada queda del poderoso capo que a finales de los 70 fue uno de los primeros en traficar en barques de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. En él recae el paso del tiempo. Hasta hoy, estas eran las últimas imágenes que América Latina y el mundo conocían del narcotraficante Carlos Leder quien el 4 de febrero de 1987 fue capturado por las autoridades colombianas e inmediatamente extraditado a los Estados Unidos. El programa La Noche, 18 años después, revela en exclusiva esta serie de fotografías donde Carlos Leder aparece acompañado de una de sus hijas. Las imágenes fueron tomadas en una cárcel del estado de Minnesota en los Estados Unidos donde cumple una pena de 55 años de prisión. Leder, quien completó 23 años tras las rejas del pasado 4 de febrero, aparece visiblemente afectado, vestido de preso, envejecido y con pelo corto. Su cambio es evidente. Del capo, socio de Pablo Escobar, quien decía que prefería una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos, a juzgar por estas imágenes queda muy poco. Hasta el día de su captura, Carlos Leder había tenido una carrera exitosa y vertiginosa en el mundo del delito. En sus primeros años comenzó con el tráfico de marihuana en pequeñas cantidades en Norteamérica. En 1973, tras haber estado en prisión por primera vez en los Estados Unidos, su desmedida ambición lo llevó a incursionar en el negocio de la cocaína, cuya distribución y tráfico en los Estados Unidos se constituyó en la base de la inmensa fortuna que en pocos años logró atesorar. Millones de dólares, yates, avionetas, pistas de aterrizaje, animales exóticos, joyas y propiedades no fueron suficientes para colmar la codicia de poder de Carlos Leder, quien al lado del narcotraficante Pablo Escobar y de los hermanos Ochoa, creó el cartel de Medellín. La política también fue su ambición. En 1981 fundó el Movimiento Cívico Nacional, una agrupación política cuyo lineamiento principal era el nacionalismo para luchar contra la extradición. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de los islamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. En 1984, Leder comienza a ser perseguido por las autoridades colombianas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y paz a la clandestinidad. Durante varios años fue buscado, hasta que el 4 de febrero de 1987 cayó en manos de la policía colombiana e inmediatamente fue extraditado a los Estados Unidos, donde siete meses más tarde fue condenado a cadena perpetua y 135 años de prisión. En septiembre de 1991, Leder llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos y declaró contra el exmandatario de Panamá, Manuel Antonio Noriega, de quien afirmó que tuvo nexos con el cartel de Medellín. Gracias a este testimonio le fue suspendida la cadena perpetua y le fueron rebajados de su condena a 80 años de prisión. En febrero de 2007, al cumplir 20 años de estar preso y representándose a sí mismo, Leder rompió su silencio y exigió su libertad inmediata. Argumentó haber cumplido las dos terceras partes de su sentencia, que según él sería de 30 años y no de 55, como hasta hoy lo considera la justicia de los Estados Unidos. Queremos presentarles a ustedes qué fue lo que reveló la hija de Carlos Leder a Jefferson Beltrán, lo que ustedes pudieron ver anoche. Si no lo pudieron ver aquí, se los presentamos, porque en adelante, en este programa, seguiremos entregándoles revelaciones. Estamos con Mónica Leder. Ella es la hija de Carlos Leder, uno de los primeros narcotraficantes colombianos que fue extraditado por el gobierno hacia los Estados Unidos. Ella ha querido entregarnos su primera entrevista para un medio televisivo en esta noche y quisiera agradecerle que nos esté atendiendo y comenzar preguntándole qué la llevó a que le hiciera esta petición al presidente Álvaro Uribe Vélez, pedirle que le ayudara a gestionar una visa ante los Estados Unidos para que usted pudiera visitar a su padre en la cárcel donde él se encuentra recluido hace ya más de 23 años. Bueno, lo primero que yo busco es un permiso, una visa para poder visitar a mi padre, ya que hace 7 años no lo veo. Vengo con una solicitud. Mi nombre es Mónica Leder, yo soy hija de Carlos Leder Rivas, extraditado de Estados Unidos en 1987. Entonces, pues, la verdad llevo mucho tiempo buscándote, he tratado de lo... He ido a Bogotá, estuve en la Cancillería en diciembre, pero desde eso no he tenido ninguna respuesta del gobierno hacia el caso de mi padre. En estos últimos 15 años, de los 23 que él lleva preso, lo he visto una vez. Y eso ya fue hace 7 años. Entonces, pues, no sé, me gustaría pedirte, por favor, ya que estás acá, si me puedes dar 5 minutos en privado para poderte exponer mi caso y el de mi padre. Con mucho gusto. Con mucho gusto y me gusta mucho que este diálogo haya empezado públicamente, porque ha sido una de las normas de este gobierno. y si entre sus preocupaciones está que la familia lo pueda ver, el gobierno de Colombia, por mi conducto, le dirá eso al gobierno de Estados Unidos. Por favor. Y para que no queden dudas, por eso lo digo en público. Gracias. ¿Por qué le hice la petición al presidente? Porque llevamos muchos años en esta lucha constante y la verdad nos tienen en el olvido. Entonces, yo me he tratado de acercar por todos lados, con la Cancillería, con el Senado. He mandado miles de solicitudes a la Embajada Americana también, pero la verdad, todos han sido como en vano. En diciembre, que estuve en la Cancillería, pues fui y expuse el caso de mi papá, pero desde eso no he tenido ninguna respuesta. Por más que llame, por más que me contacte con alguien, nadie me sabe dar razón de nada. Entonces aproveché y me di cuenta que el presidente Uribe estaba en Armenia y fue, pues no sé, como espontáneo. Me di cuenta esa misma mañana. Yo no, algo me entró y yo dije, esta es la oportunidad que yo tengo porque necesito que él se dé cuenta de mi situación. Necesito entregarle los papeles que mi papá tanto ha mandado, las quejas que ha puesto. Tenía una carta dirigida a él. Entonces vi la oportunidad. No sé, siempre pensé como que, bueno, se la voy a lograr entregársela personalmente. Por eso tomé la decisión ese día de ir a buscar al presidente. Mónica, ¿hace cuánto tiempo usted no ve a su padre, a Carlos Leder? Hace siete años. ¿Qué le ha dicho la embajada de los Estados Unidos en Colombia? ¿Por qué razón le han negado la visa? Porque él es un narcotraficante extraditado. Entonces, esto es lo que ellos me dicen, que ningún familiar de alguien preso en los Estados Unidos tiene derecho a una visa. ¿Cómo es la relación suya en este momento con ese padre luego de que él haya pasado más de 23 años tras las rejas en los Estados Unidos y luego de que usted lleve una gran cantidad de tiempo sin verlo? No, es muy buena. Mira, a mí me preguntan, bueno, ¿y su papá cómo es? No, mi papá es como la relación de cualquier hijo con su padre. Nos amamos totalmente. Él siempre, él siempre es, él todo es conmigo. Y todos los planes y hablamos y todo es, tú y yo vamos a hacer, tú y yo vamos a esto, tú y yo vamos a lo otro. Siempre he mantenido muy pendiente de mí desde que nací. ¿Cada cuánto usted puede hablar con su padre? No, pues, varía mucho. A veces me puede llamar en una semana tres, cuatro veces, todos los días, o pueden pasar tres meses sin saber de él. Eso pasa por permisos, porque además ellos, las llamadas internacionales son muy caras. Entonces ellos no manejan mucho.